Tu amor, oh Señor, no puedo negar la experiencia de Ti. Me aborda por doquier y me siento muy amado por Ti y comienzo este canto por Ti. Señor Dios nuestro, que admirable es Tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es Tu nombre en toda la tierra. Hasta boca de niños y lactantes recuerdan Tu poder a Tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver el cielo obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. Que es el hombre para que te acuerdes de Él, que es el hijo de Alán para que cuides de Él. Señor Dios nuestro, que admirable es Tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es Tu nombre en toda la tierra. Un poco inferior, a un Dios lo hiciste, de gloria y esplendor. Lo coronaste y le has puesto Tu creación bajo sus pies. Ovejas, ovejas, ovejas y bueyes por doquier, toda ave y animal silvestre. Y los peces todos del mar, cuantos surjan las sendas del océano. Señor Dios nuestro, que admirable es Tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable, es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable, es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable, es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra.